... ...policías locales como estos acompañarán al peregrino cuando llega a Poncerrada. Su ayuntamiento ha puesto en marcha un plan especial de vigilancia para los meses de verano. Su cometido es hacer sentir seguro al caminante y evitar que sean víctimas de la pica esta. ¿Qué tal? Buenas tardes. El camino de las pequeñas y medianas empresas de la comunidad ha de pasar sí o sí por la salida al exterior. Exportar, ha dicho el presidente de la Junta, ya no es una opción sino una necesidad y Estados Unidos es un mercado lleno de posibilidades. Así se expone hoy en esta jornada a la que asisten empresas de uno y otro lado del Atlántico. Todos los ponentes han apostado por que se firme y se haga pronto el Tratado Trasatlántico de Comercio e Inversiones. La ambición por ser mejores en un mercado más global y mucho más exigente nos ha llevado a modernizarnos y a alcanzar gotas de competitividad que hace 30 años no podíamos imaginar. Diez días después de las elecciones esta mañana han comenzado las primeras reuniones para formar gobierno. Ya tiene un apoyo garantizado Rajoy, el de coalición canaria, ahora solo le queda con vencer a 28 más. A las 10 de la mañana Rajoy recibía en Moncloa al líder del partido canario. Barragán brinda su apoyo sin líneas rojas. El que sí las pone serán los nacionalistas vascos que mañana plantearán a Rajoy su condición para empezar a hablar de pactos y no es otra que acabar con la dispersión de los presos etarras. Hoy comienza el plazo de matrícula en las universidades de Castilla y León y en algunas titulaciones hay mucha más demanda que plaza. Es un problema que no es exclusivo de las enseñanzas superiores. El módulo de FEP de integración social se llena todos los años, es uno de los más demandados junto con hostelería y automoción y eso que paradójicamente la administración no reconoce su título en la convocatoria a oposiciones. Cinco años lleva la fundación Delia Morán trabajando para conseguir la integración de niños excluidos en zonas marginales de México a través de la educación. Las cámaras de Castilla y León Televisión han estado en México siendo testigos de este sueño con origen leones. La reforma protestante de Lutero acabó con el arte figurativo, con las pinturas y las esculturas en las iglesias. Pero antes de ese cambio, en pleno proceso de transición, proliferan joyas escultóricas que ahora recalan en Valladol. El Museo de Escultura acoge una colección de medio centenar de esculturas religiosas procedentes del Bodenmuseum de Alemania. Una muestra de la prodigiosa escultura gótica en la que ya se atisbaba la austeridad que se impondría en el diálogo hombre-dios. Y vamos ahora con lo que seguro están esperando todos ustedes. A ver qué tiempo nos espera para las próximas horas. Pues nos lo cuenta como todos los días Andrés. ¿Qué tal, Nati? Vamos a seguir así mucho tiempo, Andrés. Vamos a seguir. Nadie lo diría porque hasta ahora luce el sol, pero esta tarde promete volver a ser complicada. Las tormentas están garantizadas. Como ven, los chaparrones de tarde nos seguirán acompañando mañana, aunque se concentrarán cada vez más en zonas de montaña. En esas zonas podrían ir acompañados de granizo. Serán más dispersos en el resto y las temperaturas, eso sí, se mantendrán altas.